TAMTAM Mini Un día, Equizó salió a pasear por el bosque, cuando de repente escuchó una delicada y agradable melodía que salía de entre los árboles. TAMTAM Mini Era como si el viento y las maderas generaran hermosos sonidos que se acompasaban con el chasquío de las ramas al son del viento. Nuestro pequeño amiguito se acercó un poco y pudo notar que no se trataba de un solo personaje, era todo un grupo, es más, parecían una familia. Nuestro amigo los observó tocar y crear las más hermosas melodías y mientras las escuchaba, se preguntó. ¿Será que yo podría algún día tocar como ellos? Fue en ese momento cuando al acercarse a la señorita Viola, pudo darse cuenta que sus melodías sonaban en tonalidades diferentes. ¡Qué extraño! Es como si hablaran en otro idioma. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Viola, respondió el instrumento. Hola Viola, ¿te gustaría tocar conmigo? Me doy cuenta que ustedes hacen música muy bonita y yo también sé hacer música. La Viola le respondió con mucha dificultad, pues se le había hecho tarde para llegar al ensayo de todos los instrumentos del bosque musical y le propuso que la acompañara a este ensayo. XO no pudo ocultar tanta alegría. Sin ningún esfuerzo, ya lo habían invitado a tocar con ellos. Cuando llegaron, Viola quiso presentarlo ante todos sus amigos, pero estos tocaban una hermosa melodía. ¡Gracias! 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 Cuando terminaron el fragmento, Viola aprovechó para presentar a su amigo. ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Mi nombre es XO y me gustaría mucho tocar con ustedes. ¡Qué bien! dijo el Violín Uno, quien dirigía el grupo. Todo el que quiera hacer música es bienvenido en este grupo. Cuando el Violín Uno inició el ensayo, algo extraño sucedió. Pues alguien sonaba mal y el director comenzó a buscar el problema. Todos los instrumentos con notas largas sonaron. Y para sorpresa de todos, todos los instrumentos sonaron muy bien. Pero al llegar al último, que era nuestro amiguito, su afinación no estaba bien. ¡Qué vergüenza! Esto nunca me había pasado. Yo siempre he sido muy afinado. Algunos instrumentos comenzaron a murmurar entre dientes. Pero fue la Viola, la que al ver a su amigo muy incómodo, dijo firmemente, que todos nos podemos equivocar y no hay razón para asombrarse y criticar tanto. Sin embargo, el Violín Dos, con una voz estricta y exigente, dijo… ¡Ja! Lo sentimos, XO. No puedes ser parte de este grupo. No afinas en nuestra tonalidad. No tienes cuerdas, ni cañas. Eres muy extraño. Debes retirarte. Tenemos mucho que ensayar. Y así, varios instrumentos asintieron musicalmente con él. ¡Gracias! 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 Entonces, La Viola respondió… respondió. Pero no lo podemos tratar tan feo, solo por ser diferente. Debe haber algo que podamos hacer. El clarinete, que se caracterizaba por su acento relajado y alegre, les dijo a los demás. No se preocupen tanto. El año pasado yo recuerdo que se me dañó una zapatilla y un corcho y un amigo que conocí a un luthier. A un luthier. Es una persona que repara los instrumentos musicales. Él me ayudó con eso. X-O, muy preocupado, dijo. Pero yo no soy un instrumento musical. ¡Qué lío! No saben cuántas cuerdas dañamos, tratando de afinarlas en la tonalidad que estaba el X-O. Cuerdas y cuerdas. Violines con cuerdas reventadas, violas con cuerdas rotas. Yo trataba de mirar a ver cómo podía solucionar el asunto. El maestro me decía que la afinación no cuadraba por ningún lado. Una vez acompañé a los villancicos del colegio y para poder incluir a los X-O, tuve que ponerle cinta adhesiva al piano para que la afinación cuadrara. Fue pero quién pensaría que con todo este despelote de que el X-O estaba en una afinación y la orquesta estaba en otra, tendríamos un aprendizaje tan profundo y tan maravilloso. Y es que sí, finalmente debemos reconocer. Todos somos diferentes. Los chicos aprendieron a hacer lecturas maravillosas. El desarrollo del pensamiento lógico fue estupendo. Es que aprender a hacer ese proceso de interpretación en algo que estaba en una tonalidad y hacer el ejercicio matemático para pasarlo a otra, fue todo un reto. Es más, yo creo que los ensayos eran espacios de encuentro, de diálogo, donde teníamos que ponernos de acuerdo a la orquesta, los X-O y el coro para que todo funcionara. El hecho de que el X-O fuera diferente fue una gran oportunidad de aprendizaje. El abuelo con trabajo dijo con mucha sabiduría. Recuerden que todos somos diferentes. No podemos juzgar a los demás solo por su apariencia. En ese momento, apareció un monitor TESO. Bueno, una monitora TESO. Y le hizo un par de ajustes a X-O. Teniendo en cuenta que el sistema operativo era Linux. Y cacharreando un poquito, logró descubrir que había alguna aplicación que podía afinar en la 440. Y para sorpresa de todos, logró que X-O pudiera interpretar en la misma tonalidad de los demás. El himno de la alegría. Ahora, que ya afinamos todos, toquemos y cantemos algo. Hino de la alegría a los X-O, por favor. Pero faltó algo, faltó algo, X-O. A ver, a ver. El tiempo. Yo creo que no le prestaron atención a la profe Vilma. Profe Vilma, son todos suyos. Dos, tres y cuatro. Dos, tres y cuatro. Ahora que afinamos, escuchemos X-O y orquestas. Muchísimas. Venga y canta, sueña cantando y rezoñando en el corazón. En el mundo siempre volverá a ser amor. Maestro, yo escuché unas voces allá al fondo, parece que se lo saben. ¿Cuántos se saben esa canción? ¿Cuántos la quieren cantar? ¿La cantan con nosotros? Maestro. Escucha, hermano, la canción de la alegría. ¡Venga y canta, sueña cantando y rezoñando en el corazón! Ven, que los hombres volverán a ser hermanos.